A las 9 de la noche del martes 20 de septiembre, retornaron a Girón los cuatro adolescentes que, en conjunto con otros deportistas de la provincia, viajaron una semana antes a Brasil a participar de un torneo de judo, donde cada uno de los gironenses obtuvo medalla de oro. Fueron recibidos por familiares, amigos, autoridades. Desde la entrada a Girón se organizó una caravana que recorrió varias calles del centro cantonal. En un vehículo de bomberos Girón recibieron al paso aplausos de las personas que salieron a ver lo que ocurría. Luego del recorrido se desarrolló un acto en el sindicato de choferes. El vicepresidente del Club 27 de febrero, Milton Álvarez, organización que promueve esta práctica, dio la bienvenida. Los auspiciantes que solventaron los gastos económicos se hicieron presentes con premios. Queremos expresar nuestras felicitaciones a los niños deportistas que el día de hoy nos llenan de orgullo y que son un ejemplo para nuestros niños y adolescentes del cantón, ya que nos enseñan que con su esfuerzo y perseverancia pueden lograr todos sus objetivos. Queremos felicitar también a los padres de familia y a todos quienes les han apoyado para que ellos puedan cumplir este objetivo. Y las veces que las organizaciones, en especial las iniciativas, nuestros clubes que la ciudadanía han planteado, que vayan bien en la salud, que vayan bien en el deporte, cuanto más a salir fuera del cantón, en las provincias del país o fuera del país, han sido bienvenidas. Y se ha hecho lo posible. Así es que nos unimos, queridos niños y niñas, nos unimos de su alegría en su corazón, de fortaleza, en sus fuerzas, en su identidad, en su inteligencia, han dejado el propio malto en nombre de Girón. Los homenajeados se sintieron agradecidos con el recibimiento y apoyo. Me siento muy contento y mis compañeros también por esta linda experiencia de viajar a Brasil y competir en un país como este. El fruto de eso está en estas medallas de brazo. Quiero agradecer a todos por apoyarnos para que este sueño se haga realidad. El presidente del club considera que estos logros se pueden conseguir poniendo un ingrediente. Nos podemos dar cuenta que trabajando en todo el pueblo del cantón, todo Girón, se pueden conseguir cosas grandes, dejando de lado lo que es el turismo, tratando de cualquier otro tipo de situaciones. Pero es posible, es posible tener un vector Girón y poder ayudar a los deportistas. Los gastos generados para la participación internacional fueron solventados por los auspiciantes. Al día siguiente, los jóvenes volvieron al entrenamiento y tuvieron un nuevo homenaje sorpresa. Realmente son unos campeones salir a participar y quedar y sacar también en alto a nuestro cantón Girón. Ellos como grandes deportistas, demostrando que en nuestro cantón si hay grandes deportistas, no más falta que pulirse, falta que haya apoyo de todas las instituciones, que haya alguien que se dedique a esto. Tienen un camino muy largo por recorrer y que sigan con muchos éxitos. No se queden, sigan adelante. Un saludo. Claro, está muy largo. Un saludo.